El alcalde de Auclán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, rindió su segundo informe de gobierno. En su discurso, mostró su intención de reelegirse en la contienda electoral del 2024. Tenemos que partir de una realidad. Recibimos una administración colapsada. No había dinero. La deuda más grande de toda la historia, 150 millones de pesos. Una apatía total. Las puertas cerradas. Pérdida de credibilidad. La imagen de nuestro municipio estaba en los suelos. Y lo tengo que decir con claridad. Pero eso no fue motivo para desanimarnos, ni como dicen por ahí, para aguitarnos. Al contrario, nos dio más energía. Y el día de hoy hemos generado una estrategia clara. Donde en el primer año teníamos que recuperar la imagen de Auclán. Donde en este segundo año estabilizaríamos las finanzas y los servicios municipales. Y en este próximo año, el tercero de nuestra administración, y quién sabe, un poco más con la ayuda de ustedes, vamos a generar la transformación de Auclán. ¡Claro que sí! Robles Martínez adelantó que en el 2024 cambiará la ubicación del rastro y de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!